Estamos en el Museo Marino, USS Constitution Museum. Hay barcos. Ese barco que está allá es el único que queda de una flota de barcos que participó en la Secretaría de Guerra Mundial de Constitution. Los mástiles negros que se ven allá, oscuros, con cuerdas negras y... El astillero donde arreglaban... Esto es unos tigueros navales. Este es un museo en vivo, en realidad. Aquí era donde arreglaban, hacían barcos y arreglaban barcos. De verdad. Y allá abren el rique allá, se llena de agua y el barco flota y sale navegando. Este es un tri-duck. Aquí está como arreglaban los barcos. Un poco de los carinaos. Un poco de los carinaos. Un poco de los carinaos.